Bueno, vamos escribiendo datos y después llevamos la conversación. Fecha, octubre 16 del año 2012. Estamos con Daniela. Bueno, ahora sí, entonces ¿quién empieza? ¿Empiezo yo? ¿Empiezan ustedes? No, a ver, porque pues como que estoy acá porque Dani pues es una niña. Una niña muy, muy, muy especial, pero ha tenido dificultades alimenticias. No, básicamente bulimia, no, no dicienó. Y había estado pues como muy juiciosa con el tema y pues en estos días como que lo cayó, a mí pues el tema me genera mucha angustia. Entonces, pues le dije y ella dijo, bueno, no, 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 no. Entonces ese es como el motivo principal. Principal. Dani, tristezas. ¿Hay por ahí guardadas? No, 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 en este momento no. Miedos. Miedos. Pues sí, no, obvio. Miedos. ¿Cómo a qué? No, a muchas cosas. Dos puntos. No, pues yo sé, el miedo siempre tiene un ojo. No, a la oscuridad, a los muertos, a las puertas cerradas, a los lápices amarillos. No, pues como a lo típico, que uno le tiene miedo a fracasar. Me fui a engordar, obviamente. A perder a mi mamá. A quedar cuadraplejica, a quedar a medias de un accidente, a tener un cáncer, un SIDA, pues todo eso. Listo. Culpas. Tal vez. complejos que es un complejo complejo que te sientes mal contigo porque no aceptas algo de ti muy alta, muy bajita muy flaca, muy gorda muy negra, muy blanca, muy mona uñas muy largas todos esos son complejos que no me acepto como soy es que no me gustaría estar gorda no te gustaría estar gorda no me gustaría estar gorda entonces no me gustaría estar resentimientos, rabias sí y eso sí que hace daño es un veneno que no se toma con la idea que el otro se haga sentir mal no, yo no me lo tomo con la idea que el otro se haga sentir mal entonces ¿para qué lo toman? si no le va a servir a ninguno porque es un resentimiento porque lo que pasa es que no le pasan que no tiene rabia ¿esas rabias tienen nombres? Camilo, Julián no, ojalá supiera el nombre ni que era de quién es entonces no sabes contra quién tiene rabia no, sí sé contra quién pero no sé quién es ah, pero eso, pero un ejemplo contra la gente contra los micos azules es mi comunidad para ir a buscar ahorita no, pues es que no sé quiénes son son unas personas que no sé quiénes son que le hicieron rabia ah, rabia a unas personas que me hicieron daño ya entendí son listo dolores que los médicos no te han encontrado la causa algo que te doy la ilusión, ¿saben por qué? no, yo creo que no es que hay dos dolores de dolores la relación con tu papá buena o mala? bueno, pues no, no, tenemos una relación muy cercana pero pues no es mala ¿cómo llamas el apellido? Efraín que el apellido ya lo adiviné está difícil tiene que ir a una demostración yo hice lo que usted quiera y no me diga quién yo escribo aquí exactamente lo mismo en este papel y ahí se la voy a descristar ¿qué quiere hacer? bueno, piense pues lo que usted quiera yo escribo aquí exactamente lo mismo me dice cuándo después le enseño cómo seas para que usted lo haga en el colegio ¿ya? lo puede mirar aquí lo puede mirar en el colegio si quiere mirar si ahí dice exactamente lo mismo ¿cómo me dio? ¿cómo me dio? ¿qué? excelente justamente exactamente lo mismo bueno la relación con tu hermana excelente y con tu mami excelente entonces ahora sí le explico yo primero me lleva a Gaurita la relación con el colegio la relación con el colegio suele quien vive es que yo estoy ya ya Ya, no te preocupes ni. Bueno, yo les muestro lo que hago yo. Esto es parte. Esto es parte. Esta es mi hija. Este es el perro de la casa que ya murió. Esta es la nuera y esta es otra nuera. Este es el hijo y el hijo. Tres hijos. Uno, dos, tres. Y dos nueras. Falta el muero, pero es que la hija todavía no viaja. Y la mamá de los hijos. Abajo, pero se murió. Soy judo. Hay niños que no están en el matrimonio. ¿Hace cuánto? Hace doce años. Estaba yo chiquito cuando eso. Duro para un hombre que hace porque vivo solo. Y ahora vivo con la hija. Se debe retirar el patán. Pues yo creo que sí. Es que la extranita es fácil. Son de electrónica. Es decir, que ahí soy yo cuando era joven porque bonito sigo siendo. ¿Le das clases en alguna universidad? Clases no, conferencias sí. La Bolivariana, Antonio Nariño, Cooperativa. En la Bolivariana. En distintas partes. Pero conferencias, chicas. Clases, clases no. No sirvo para eso. Ni me alcanzaría el tiempo. ¿Y qué estudiaste? A ver, electrónica, computadores y recientemente esto que estamos haciendo hoy. Que no le muestro el libro porque parece que a alguno le gustó y se lo llevó sin pedir permiso. Y esto está como muy mal doblado. ¿Qué le doy a otro? Súper dedicado. Si a alguno como que le gustó y se lo llevó, ahí está por detrás. Pero te lo estoy dando en el CD que llevas. Ahí va en lo que llaman en formato PDF. ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces ya recientemente estoy dedicado a esta nueva cosa. Pero en electrónica soy muy conocido. Siempre si en internet buscas me vas a encontrar todas las páginas que hablan de mí por la parte electrónica. En computadores también. ¿Y por qué terminan esto? Ve, son ciclos que el universo como que le van poniendo a una del camino. Yo no lo estaba buscando. Incluso yo no estaba buscando esto. Esto lo tenía más como hobby. Como pasatiempo. Casi que todos los días atendía. Y sin cobrar. Porque era un hobby. Pero el kit se le abrió el año pasado. Es un montón de circunstancias. Y yo resulté metido aquí comprando este consultorio a un colega que es el que atendía aquí. Este colega, ya te voy a mostrar. Atiende en Miami. Y sus hijos ya son de Estados Unidos. Y hace tiempo nos conocíamos. Incluso me dedicó a su libro. Aurelio, que en tanto me ha enseñado. Como estoy en un consultorio colaborador. Y por aquí adentro, Aurelio, me menciona en el libro. Ya está. A los pocos días viene Medellín a Miami. Aurelio, mi compañero que en el trabajo que hacía en el hospital. Yo aprendí mucho de él y de los pacientes. Conclusión, Guillermo, ya jubilado de Estados Unidos, hace lo que hacen inmigrantes que se han ido de su tierra y que ya cuando tienen plata y que ya tienen a sus hijos organizados, piensan que ya se vuelven para aquí, perdón, para acá. Y esto es el paraíso. Se vino con la esposa, los hijos se caen allá. Y no fue el papá. Su nieto allá. Y compró apartamento por Santa Pérezita. Compró este consultorio. Como venía con dólares, le cambió el piso, lo pintó, lo organizó. Trajo su silla en Miami. Esta era la de él allá. Aurelio, ¿cuándo vas a conocer el consultorio? Un día esto es vuelto. No tenía tiempo porque yo estaba trabajando en los computadores. Aurelio, ¿cuándo vas? Pues en cualquier... El 15 de abril del año pasado vine a conocer el consultorio. Me sentí ahí donde están ustedes. Aurelio, me vuelvo para Estados Unidos. Ya estoy vendiendo el apartamento, estoy vendiendo la finca. Porque compro todo. El sueño, la ilusión. Pero la familia ya no es capaz. Claro, ya no es de aquí. El que es inmigrante ya ni está aquí ni está allá. Ya extraña los que están acá y acá. Extraña los que quedan allá. Y la forma de vida allá, los moles y todo. Entonces, me vuelvo. Te vengo el consultorio. Y te doy facilidad de pago. Y te lo vengo así como está. Lo único que yo puse fue las fotos. De resto, la grabadora, la silla. Esto todo era ver. Todo, 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 todo. Yo no cate. Ah, bueno, esto sí lo puse yo. El computador. Pero el resto, todo, todo. Ah, bueno. Resulté aquí metido. Yo no venía a esto. Mis hijos ni les pasó por la mente que yo de un día para otro iba a cerrar el ciclo de los computadores. Y me voy a dedicar a esto. No les pasó por la mente a ninguno, ni a mí. Y aquí estoy. Estas son las cosas que me gustan. Estos son libros que sin ser míos me mencionan a mí por ahí por dentro. Y el autor me lo dedica. Y en Internet Cuentas, cantidad de cosas. Ese señor no lo conozco. Incluso le escribí dándole las gracias por el libro. No sé si los dos correos que le envió no le llegaron. Porque ahí no me manda correo. Yo le mandé como al correo que él figura aquí. Más curioso. No le contestó. Busca la bichada. Pero por aquí adentro me menciona. Añade Aurelio. Aurelio. Método de gimnasio de Aurelio. Método de gimnasio de Aurelio. Método de gimnasio de Aurelio. Es más curioso. Os han cambiado el libro, dedicado. Y como que no recibe ni meterla de sí. Cuidada con esa aromática. Métodas con esa. Bueno, ahora sí vamos a hablar Acerca de lo que parece que somos nosotros, Daniela Porque el ser humano ha tratado de conocerse a sí mismo Ha tratado de responder interrogantes de qué somos, de dónde venimos, para dónde vamos Cuál es el sentido de nuestra vida Y esas respuestas han dado cantidad de grupos religiosos, filosóficos, ateístas Y esta es la hora en que la humanidad no tiene las respuestas concretas a esas preguntas Por eso hay tantas sectas y tantas cosas Pero, hagámonos nosotros los planteamientos Hay algo que nos conforma que es lo físico, eso es innegable Me toco, me huelo, hasta el perro me rayó allí antier con sus uñas O sea, tenemos un cuerpo físico ¿Qué más? Pensamientos Nadie hasta ahora ha visto un pensamiento Nadie lo ha tocado, nadie lo ha olido, nadie lo ha pesado una báscula Pero yo creo que nadie se atrevería a decir que los pensamientos no existen Y es algo invisible Entonces vamos sumándole Somos un cuerpo físico más pensamientos Está demostrado hasta ahora que los pensamientos influyen en el cuerpo físico Una persona que es pesimista, negativa Se enferma muy fácil, demora en aliviarse Le modula, le cambia el rostro Se vuelve mirada ecolico En cambio, una persona que es optimista, soñadora, positiva Usted la ve radiante, carita sonriente Generalmente se enferma poco O sea, que los pensamientos influyen sobre el cuerpo Influyen a través de un computador neurobiológico que tenemos en el cerebro En esa caja de hueso que lo protege de golpes Ese computador es tan potente Que no tiene teclado No tiene mouse, ni siquiera pantalla táctil Uno, que todavía no sabemos que es uno Piensa Y esta computadora genera unas señales bioquímicas Hormonas Son algunas de ellas Y el cuerpo se mueve O responde sanándose a sí mismo Puede tener una hemorragia Puede quitar un dolor Todo lo controla esta computadora Ahora viene la pregunta ¿Y quién controla los pensamientos? Los pensamientos controlan el ordenador que tenemos aquí El ordenador controla el cuerpo Pero Los pensamientos tienen que tener quien los controla Los controla el yo Que todavía no sabemos que es El filósofo dijo Pienso, luego existo Parece que hay algo superior a los pensamientos Que lo vamos a relacionar Con la espiritualidad La espiritualidad nos da una respuesta Somos un espíritu O somos alma Porque alma y espíritu es prácticamente lo mismo Alma significa Energía Porque viene de ánima Un objeto inanimado ¿Qué fiesta tan aburrida esta? No hay quien la anime Fue que no consiguiera un animador No voy a amanecer desanimado No, anímese Observe que la raíz ánima significa Vida, acción Espíritu significa lo mismo Fue utilizada en textos antiguos Para referirse a la historia bíblica Que hablaba de la creación del hombre Según la cual Dios hizo un muñeco de barro Pero ese muñeco no se movía Y entonces la leyenda Ficticia para mí Dice que Dios se le arrimó y lo sopló Le dio aliento Y resulta que espíritu significa aliento O sea, cuando yo tengo aliento Tengo vida Tengo espíritu O ánima Es lo mismo Entonces ahora sí ya tenemos tres elementos Que parece que constituyen el ser El cuerpo físico Tus pensamientos Y tu espíritu El cuerpo físico se deshace Cuando termine tu vida material Se desintegra Ya sea que se lo coman los gusanos O se convierte en ceniza en un horno Tus pensamientos Parece que también ahí terminan Que no hay manera de saber Si un cadáver sigue pensando o no Pero Como vemos los pensamientos Están ligados al cerebro A las neuronas Al terminar el cerebro Suponemos que terminan los pensamientos Pero ahora viene lo otro El espíritu también termina O sigue Y ahí es cuando nos vamos a cantidad de hechos Históricos Que parecen demostrar que el espíritu sigue Aunque ya sin el cuerpo Un ejemplo En la finca del abuelo Contaban historias De que A medianoche sentían ruidos Ahí en el zarzo Donde el abuelo contaba esas monedas de oro Y que a veces le caían Todavía sienten eso O como que arrastraron una cadena Otros dicen que movieron Cosas del lugar Algunos afirman Que a medianoche Veían un bulto Y otros tratando de ver el bulto Llevaron del bulto Porque no lo pudieron ver Otros decían Que en cierta parte de la finca Apareció una lucecita Que se movía así Por cierto lugar Y se apagaba Al llegar a un arbolito Un día tumbaron ese arbolito Para modificar la finca Y encontraron Lo que llaman un entierro Una huaca Unos tesoros ahí O sea Hay cantidad de leyendas Que parecen confirmar Que algo trasciende Más allá De la muerte De este cuerpo físico Listo Bueno Los orientales Los tibetanos Muchos de la India Del Japón China Sostienen Que ese espíritu Que se desconectó En cierto momento De este cuerpo Después de pasar Cierto tiempo En lo que ellos llaman El bardo Una dimensión desconocida Regresa Y se incorpora A otro cuerpo Para darle vida El mismo espíritu Y así sucesivamente Se desconecta ese cuerpo Regresa al bardo Y vuelve a otro cuerpo Eso es lo que Llaman ellos Reencarnar Porque el cuerpo Es de carne Entonces Ya tenemos Que la partícula Re significa Volver a En Significa entrar Carnar Carne Entonces reencarnar Es volver A tomar cuerpo Volver a tomar cuerpo Dicen los orientales Entonces para ellos El ser Es el principio vital El ánima Que anima ese cuerpo Y como tal Esa ánima Trae Un bagaje Trae Unos recuerdos Del pasado Que lo pueden afectar En esta vida Ellos lo llaman El karma O sea O sea que Yo hoy Soy responsable De algunos actos Del ayer De un ayer remoto Con otro cuerpo Yo pude haber sido Hombre Pude haber sido Mujer O pude haber sido Extraterrestre Porque el universo Es tan gigante Que el único planeta Habitado no es la tierra Esto es una mota De polvo Flotando en el cosmos Y no tendría sentido Que quien creó Todo este universo Por un capricho Haya resuelto Colocar toda la vida Y toda la inteligencia Solamente aquí Y un universo Tan gigante Desperdiciado Eso no tiene sentido Entonces hay muchos Planetas habitados Unos más avanzados Que la tierra Y otros más primitivos Bueno Ese cuerpo físico Que tú tienes Hacemos pausa No conocí Esas garras Tan grandes Para no tomar Me encanta Yo tomo líquido Todo el día Me encanta No las conocía Son como un bacán Piñera Entonces el centro Que es un filtro No Es algo Para que te mantenga Como frito Si se congela Vea como inventa Vea como inventa Atención No 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 que libro tan grande bueno continuamos ahora vayamos al cuerpo físico como tal está formado por trillones y trillones de células y cada célula tiene vida propia si ahora me hace una biopsia la examina en el microscopio inmediatamente después de que me la retiran todavía las células se están moviendo todavía buscan el oxígeno todavía buscan sangre para nutrirse y se empiezan a desesperar cuando ven que ya nada de eso está y mueren y no mueren todos al mismo tiempo los primeros o después y hay células de hígado, de riñón, de páncreas, etcétera, etcétera, etcétera tu organismo es tan sabio y tiene ese computador tan moderno ahí arriba en el cráneo que él determina cuánto alimento necesitan esas células y tiene la manera de llevar el alimento preciso a cada célula por lejos que esté así está en la punta del dedo o bordo del pie o así está en el cabello el reparte y alimenta si uno engaña esas células de la forma que yo lo voy a hacer imagina que te voy a dar esto ponga la mano que vamos a hacer el ejemplo te lo di pero apenas ya lo tienes ahí no, es que pasa que eso es mío y se lo pico ¿usted cómo se siente? triste pues así se sienten tus células cuando ellas se alegran de que ya les va a llegar el alimento que estaban esperando pero se ponen tristes y hasta se enojan cuando ven que tú vas al baño y vomitas aquello que les había dado y puede ocurrir ojalá que en tu caso no que el universo después pasa la cuenta puede que no en esta pero en otra vida te cobra la cuenta porque tanta gente por aguantando hambre realmente necesitando el alimento y no pudiéndolo tener y tú teniéndolo lo botas entonces es posible que ya al final de tus días estés enferma y ya por más que quieras comer ya no puedes comer bueno vamos a la hipnosis propiamente dicha los psicólogos han dividido los procesos mentales en dos grandes niveles procesos conscientes yo analizo yo razono yo cuestiono esto no me gusta voy a poner lámparas diferentes un piso distinto en ese negocio me van a tumbar esa persona no me cae bien todo eso es consciente pero hay operaciones que no son conscientes que llaman inconscientes o subconscientes ¿cuáles? yo no tengo que pensar analíticamente con qué pie voy a comenzar a caminar en este momento voy a comenzar a caminar con el derecho o con el izquierdo eso es automático lo maneja el computador yo no tengo que pensar voy a sudar un poquito porque está haciendo como calor voy a encender mis células sudoríparas automático está haciendo tanto frío voy a temblar para que por fricción se caliente mi cuerpo automático y así como está la función automática del organismo también están allí los miedos los traumas los complejos cosas que yo no sé por qué me afectan amor consciente con qué se compara lo uno y lo otro en esta casa el consciente es todo lo que ustedes han visto para donde dirigieron la mirada y el inconsciente es lo que yo no les quise mostrar lo que está en el closet allá guardado porque lo tengo tan rebujado que me da pena porque ahí tengo complejos tengo miedos tengo tristeza rabias el inconsciente pero ese inconsciente ese closet a veces se va llenando de tantas cosas y algunas que se pudren y dañan que me pueden afectar el resto de la casa porque empiezan a salir microorganismos y me dan alergias me dan gripas entonces traigo una empleada de servicio nueva ella tira todo eso al suelo echa desodorante ambientador líquido y ya nos empezamos a aliviar en la casa era eso lo que había en el closet pues yo soy esa persona que te va a ayudar a hacer el hacer que te va a ayudar a sacar todo eso del inconsciente y votar lo que no sirva y encontrar la razón por la cual tú tomaste la decisión de engañar a tus hermanos y hacerles creer que te ibas a alimentar muy bien pero después no ser estaba hablando del nivel de conciencia típico el habitual que se llama vigilia estar en vigilia viene de vigilante viene de vigía que estoy atento como estás tú en este momento y hay niveles de conciencia que están más para el lado inconsciente como cuando ella está absorta en la lectura del libro que a veces ni se da cuenta que sonó el teléfono y que tocaron la puerta porque está en otro nivel de conciencia cuando uno está absorto mirando la pantalla del televisor pero no está trabajando está pensando en otra cosa y el tras me dice hey Daniela despierte despierte ya no está dormida simplemente está absorta está en otro nivel de conciencia el consciente es como un policía es como un filtro que está tratando de evitar que las personas ajenas entren al inconsciente o sea yo estoy aquí pilas de que ustedes no vayan para el closet a abrirlo estoy vigilando y si veo que lo van a abrir yo los distraigo vea ya alguna disculpa le hago para llamar la atención para que no me abra el closet pues así está el consciente entonces hay técnicas de psicología e hipnosis que permiten distraer al consciente para poder acceder más adentro un ejemplo y lo voy a hacer con usted en este momento ¿cómo se dice? ¿un vaso con agua o un vaso de agua? vaso con agua una jarra con jugo o una jarra de jugo? con jugo con jugo un folleto de papel o con papel? de papel una camisa de tela o con tela de tela un sombrero con plumas de venado o de plumas de venado depende dígame ¿cómo creíste que se debe decir? es que es depende de cómo sea el sombrero si tiene plumas de venado de corazón es con plumas de venado con plumas de venado ¿cómo se dice? ¿una sopa con patas de pescado o una sopa de patas de pescado? con patas de pescado con patas de pescado usted ya está en hipnosis ¿cierto que sí? usted está en hipnosis hace rato las patas de pescado pescado tiene patas y un venado tiene plumas eso es hipnosis es distraerte del consciente para que no analices que no razones que no cuestiones yo pensé en un pollo y la mamica se daña de ejemplo yo tengo que hacer así yo iba a decir que los venados no tengo plumas no, ya también digo depende ah, también está en hipnosis ahí sí ya era de las patas hay que añadirme cuenta ah bueno, cierran los ojos hazlo del cuerpo que estés cómoda voy a indicarte cómo respirar vamos a hacer algo que en medicina se llama hiperventilación es una técnica para aumentar el volumen de aire en los pulmones y por consiguiente el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre a medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular de ese modo por tu cerebro gradualmente comenzaréis a sentir sensaciones extrañas algunas personas empiezan a sentir como si dieran vueltas otras van teniendo la sensación de que se van poniendo pesadas pesadas y otras personas con la hiperoxigenación sanguínea tienen la sensación de que se ponen muy livianas como flotando cada persona responde diferente a la ventilación a la respiración también el mayor nivel de oxígeno en tu cerebro hará que comiences a recordar cosas que tenías olvidadas incluso muy profundas de tus vidas pasadas también recordarás momentos tristes situaciones que te hayan afectado lo que suceda será motivado por tu respiración en la indicación que te daré a continuación no importa que yo me adelante o atrase lleva tu ritmo aunque no coincida con lo que yo voy diciendo en ese momento a la primera vez aspira aire lentamente lo retienes un poco ahí en tus pulmones y lo liberas lentamente perfecto así es a la segunda vez tomas más aire poco a poco llenas los pulmones y lo retienes dos uno dos y lo liberas lenta a la tercera vez tomas más aire poco a poco llenas los pulmones y lo retienes tres exacto así es a la cuarta vez lo retienes cuatro uno dos tres cuatro y lo liberas lentamente a la quinta vez lo retienes cinco uno tres cuatro cinco y lo liberas lenta con cada respiración vas sintiendo esa sensación más profunda más profunda y a tu mente llegan pensamientos recuerdos recuerdos encuentra un recuerdo puede ser de un momento triste o algo relacionado con la comida obesidad lo que venga siéntelo vuelve a ese momento si era de día o era de noche recuerda lo que estaba sucediendo lo que estaba sintiendo y esa sensación te lleva cada vez más profunda más profunda ahora ahora voy a contar de cinco a uno y con cada número y tu respiración esa sensación te lleva más profunda al llegar a uno tocaré tu frente y estarás muy profunda cinco cuatro tres tres dos uno profunda muy profunda muy profunda ve a un momento en tu vida que te haya afectado y ven a un momento que te haya afectado ciente la Zombi os recuérdalo no lo fíjalo qué sí acudir todo yo me de ella recordando ¿es de día o de noche? ¿qué está recordando? puedes hablar y al hablar seguirás en ese estado profundo de relajación profundo ¿ya está recordando ese momento? sí ¿y qué está recordando? cuando leí una conversación que hablaba ante mí ¿puedo saber quién envió esa conversación? María Antonia quiero hablar un momento con María Antonia permítele que se exprese a través de ti eso llama en psicología cambio de error contaré de 1 a 3 y cambias 1, 2, 3, cambia María Antonia ¿puedo saber qué dijiste de Daniela? que no era que no era bien que no era mi mejor amiga ah bueno eso puede ser normal uno tiene buenos amigos regulares y más buenos o sea si tú la calificas de que no está como tu mejor amiga perfecto tú eres dueña de tener tus sentimientos igual pasa con Daniela ella también tiene amigos excelentes muy buenos mejores regulares y otros que no somos humanos sin embargo tú quisieras hoy que Daniela te perdone algo si la hiciste sentir inconscientemente mal mentirle tú le mentiste todo el tiempo ella te está escuchando déjame un momento con Daniela Daniela la diplomacia es el arte de mentir sin que el otro se dé cuenta en tu vocación profesional tienes también la idea de estudiar algo parecido a eso el ser humano ha practicado la diplomacia desde épocas muy antiguas a nivel familiar social cultural María Antonia estaba practicando la diplomacia pero como ella no es experta en eso cometió un error se dejó pillar la perdonas por haberse dejado pillar ya le he perdonado muchas veces o sea que te queda más fácil difícil la primera ya la segunda más fácil y la quinta mucho más fácil perdonar no quiere decir estar de acuerdo con que María Antonia diga mentiras porque cada uno es lo que es y no lo podemos cambiar perdonar es que no sigues guardando en tu corazón en tu mente en tu computador neurobiológico esas últimas mentiras de María Antonia eso es perdonar simplemente la sacamos de ese closet es problema María Antonia no es tuyo ¿quién miente María Antonia? ¿a quién no le van a creer después? a María Antonia entonces el problema es de Daniela no, no es de Daniela entonces ¿para qué lo guarda Daniel en el closet? que te gustó listo guárdalo que no te gustó ¿para qué lo guardas? no tiene sentido ¿me entregas eso y yo me lo llevo? ¿la perdonamos? desde que yo siempre la perdono bueno entonces perdónela otra vez más y un poquito más que quede sobrando para la próxima mentirilla que diga María Antonia ¿con quién más estabas tú hablando? con Esteban bien quiero hablar con él uno dos tres Juan Esteban ¿tú quisieras que Daniela te perdone algo hoy? no ¿en ningún momento has dicho nada en contra de ella? siempre ¿y por qué? ¿ustedes son amigos? no ah bueno con razón entonces si tienes razón si no son amigos tú puedes decir lo que quieras entonces me despido de ti Juan Esteban Daniela estamos en el mundo como un pez en el océano y ese pez en el océano se va a encontrar con tiburones ballenas delfines anguilas eléctricas hasta seres humanos pero no podemos estar tragándonos ni a todo pez chico que se va atravesando por nuestro camino ni podemos tampoco dejarnos engullir por todo pez grande la técnica está en saber eludir estamos en el océano el mismo Jesús hace dos mil años estaba en el océano hubo supuestos amigos que estaban con él los discípulos y muchos en contra de él los sumos sacerdotes que a Jesús le fallaron todos y todos porque hasta los discípulos le fallaron Judas tú sabes lo traicionó Pedro dijo que no lo conocía los otros días ninguno la lleva a cargar la cruz y sabes lo que Jesús dijo allá en esa cruz esa tarde padre perdona a todos esos zumbambicos porque no saben lo que hacen igual no le podemos dar gusto a todo el mundo ni siquiera Jesús fue capaz pero te voy a hablar de un aparatico que tiene forma de flecha se llama veleta y lo colocan en los techos de algunas casas sobre todo en Estados Unidos y Canadá y en los aeropuertos y la veleta no tiene posición propia siempre está dando vueltas para allá para acá para allá para acá acorte con la dirección del viento algunas veletas las hacen muy bonitas con forma de gallo otra les pone una hélice para medir la intensidad del viento pues hay otro aparato que también tiene forma de flecha y se llama brújula y a diferencia de la veleta la brújula si tiene un norte muy definido no se mueve siempre su flecha apunta hacia allá bueno y para qué sirve y dónde la colocan primero no la colocan los techos adentro la usan también en los aeropuertos y las personas que van a ir de viaje o de excursión llevan eso porque la brújula les oriente el camino los guía les marca el norte hay personas que en su vida actúan a veces como veleta se dejan llevar de las opiniones ajenas sin fundamento de la crítica de la adulación de la alabanza me miró no me miró cómo le parecí pero vea si estoy bonita la veleta está siempre pendiente de los demás como pendiente del viento para ver para dónde voltea Vicente por ejemplo era veleta yo pregunté un día para dónde va Vicente y en coro todos me contestaron para dónde va la gente porque no tenía dirección propia iba para dónde iba la manada la gallada el grupo pero resulta que también hay personas que en cierta parte de su vida actúan como brújulas le ponen un norte a su vida colocan claridad en sus metas y ya no se inmutan por las opiniones de los demás no le importa es que ellos no son veletas son líderes brújulas el día mañana tú vas a ser mamá vas a tener bebés hijos y a tus hijos les va a servir mucho mucho más una mamá brújula que les oriente el camino que les indique cuando están errados equivocados que les marque un norte a sus vidas una mamá veleta no le sirve para nada si hasta hoy por circunstancias en el colegio o en tu casa o en algún sitio actuaste como veleta eso puede cambiar hoy porque en ninguna parte encontré ningún papel sellado que dijera yo Daniela me comprometo a seguir actuando como veleta el resto de mis días no, no existe hoy puedes perfectamente darte un mandato a partir de este instante decido mi vida yo brújula le pongo un norte una claridad a mis metas y enfoco toda mi energía hacia allá guste o no le guste a los que estén al lado pues bien si en ese momento dejaste que esa conversación entre Esteban y tu amiga te afectara es porque actuaste como veleta y hoy te puedes perdonar por eso porque hay muchas cosas que la gente puede decir pero si tú las dejas pasar como si estuvieras recubierta en teflón espiritual no te afecta y te voy a hacer una demostración Daniela como estar de negra que estuviste de paseo en el Congo no, pero haga de cuenta es que la conseguí la confundí con un chimpancé ¿me lo crees? ¿no me lo crees? ¿sabes que es mentira? Daniela como estar de alta yo no me explico por qué en el colegio no te decían como apodo vara de premio Daniela ¿qué pelo tan pelicolorado tienes? tan ensortijado vea eso entra un mosco ahí y se queda perdido no sabe cómo salir tú sabes que eso es mentira si no me lo crees no te afecta igual tú sabes que lo que están diciendo tu amiga y tu amigo o tu conocido porque amigo es algo distinto puede que sea verdad entre ellos cuando ella está diciendo es que Daniela no es mi mejor amiga puede ser cierto ahí no hay mentiras ¿qué es que Daniela quería ser la mejor amiga de ella? si será que tú querías ser la mejor amiga de ella a lo mejor no entonces déjalos que conversen porque si tú estás pendiente de cuánta tontería dice la gente por ahí ¿cuándo vas a vivir tu vida? nunca ¿y qué veleta le vas a dar a tus hijos? imagínese entonces te perdonas por haber dejado dejado que esa conversación te afectara haber actuado como veleta con razón el abuelo decía es que para la bobada no han inventado pomada y para la pendejada menos ¿te perdonas? por haber sido tan boba ¿me entregas ese sentimiento ya me lo llevo? sí eso botemos esa basura y eso es cuando lo retiro ya vámonos fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo lindo positivo un paisaje con nieve pingüinos algo bien espectacular ¿qué colocaste? ¿qué pusiste? un recuerdo bonito esa es ahora con ese recuerdo bonito en tu corazón quiero que vuelvas otra vez al momento en el que te enteras de esa conversación yo quiero ver con qué actitud lo asumes ¿qué está sucediendo? estoy callada oídos que no escuchan corazón que no siente ¿estás tranquila? sí eso mira qué lindo ahora con ese amor que está creciendo en ese corazón ve profunda otro momento que anteriormente tuviera afectado ya estás ahí ¿qué está sucediendo? bueno es es ¿qué se dice ...? Gracias. ¿Y qué está sucediendo? Mi camisa está con mucha sangre. Mi camisa está con mucha sangre. ¿Y? ¿Tú sabes por qué está con sangre? No. Retrocede un poco hasta que entiendas qué fue lo que sucedió. Míralo como en cámara lenta. ¿Qué está sucediendo? ¿Estaba tomando? ¿Estaba tomando? ¿Estaba tomando? ¿Estaba tomando? ¿Continúa? No sé, me emborraché. Me emborraché. Ya no sé qué pasó. Ahora, mira la escena desde arriba, que no te afecte, porque todo quedó grabado en tu cerebro, como en una cámara de video de vigilancia. Así quedó grabado. Entonces, mira la escena desde arriba, que no te afecte. Yo me voy a conectar contigo. ¿Estás en el ascensor? Observa si hay alguien más en el ascensor. Entonces, esperemos un momento a ver si entra aquí. ¿Entra alguien? No. Adelántate un poco más, a ver si entra. No. Entonces, quiero que mires qué fue lo que causó la herida que produjo la sangre. No sé. Siente tu cuerpo a ver dónde está la herida. En la nariz. Ah, ya. Entonces, sí pudo haber sido un golpe. Siente si hay algún dolor en tu nariz. Sí. Sí. Ahora sí, adelántate entonces hasta que salgas de la ascensora, a ver quién te ayuda. No, 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 llego a mi casa. Llego a mi casa. Entro a mi cuarto. Entro a mi cuarto. Me llama un amigo. Me llama un amigo. Me dice que todo el mundo me está buscando. Y me ponga a llorar. ¿Te sientes mal contigo? Mucho. ¿Te quieres hoy perdonar por eso? ¿Me entregas ese sentimiento y ya me lo llevo? Sí. 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 Me dices cuando lo retiro. Sí. Vámonos. Fuera. Ahora en este espacio que acaba de quedar libre, coloca mucho amor. Puedes colocar cuando estaba jugando con esa primera muñeca que tuviste. O con ese perrito. O ese gato. Cuando estaba jugando a saltar el lazo. Mira todas las cosas lindas que tienes para colocar en ese espacio. ¿Qué colocaste? Cuando estaba jugando con Barley. Entonces llena todo tu ser de esa felicidad que estás sintiendo ahí. Y ahora con ese amor que se crece más y más, ve profunda otro momento en el que anteriormente te hubieras sentido mal con alguien o contigo. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy corriendo. Estoy corriendo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Y estás corriendo solo con alguien. ¿Y para dónde van? Me persiguen. ¿Conoces a ese alguien? Sí. ¿Cómo se llama? Con este. Quiero volver a hablar con él. Uno, dos, tres cambia. Juan Esteban, ¿puedo saber para qué persigues a Daniela? Para que no se vaya. ¿Para que no se vaya? Sí. ¿Cómo así? ¿Y es que está en dónde? En la casa de mi amigo. ¿Y ella por qué se quiere ir? Porque está borracha. ¿Está borracha? Sí. ¿Y tú también? No. Entonces sí tienes razón, Juan Esteban. No sabemos ella que pueda ser así como está. O le atropelle un carro, o no tiene conciencia y se va para otro lugar. Entonces sí, Juan Esteban, brega al alcanzar. ¿La alcanzaste? Sí. Sí. Déjame hablar un momento con ella. Danielita, mira cómo te tienes el licor. Pareces un zombi. Pareces un amonigote, una títere. Mira cómo te has dejado dar órdenes. Mira cómo te has dejado dar órdenes de esa botella, de esa copa. Daniela, cójame. Daniela, chúpeme. Daniela, tómeme. Daniela, póngame en la mesa. Daniela, camine pa' los lados. Daniela, tuérzase. Daniela, mareese. Mira cómo te has dejado dar órdenes de esa botella, de esa copa, de ese licor tan asqueroso. No, tú eres muy linda. Tú te puedes dar hoy la libertad. Tú no eres títere, no eres monigote de ninguna botella, ninguna copa. Ningún licor. Mira, Juan Esteban, tuve que ir a cogerte porque evidentemente estás borracha. Mira, no te puedes poner de pie quietecita, no puedes hacer el cuatro con los pies. O sea, no eres tú misma. Es el licor. Te has dejado manipular, manejar de esa botella y de esa copa. Cuando creías que eras tú la que estabas controlando el licor. Antes de la primera copa, sí eras tú la que controlaba la situación. Eso no te lo niego. Antes de la primera copa. Tú tenías pleno control. Pero mira, ya no. A partir de la primera copa, disimuladamente, muy de mentiritas y así muy solapadamente, el licor empieza a tomar tu control y ya no eres tú. ¿Te perdonas por eso? Sí. Yo me llevo ese sentimiento. Yo me llevo eso tan asqueroso. ahí está, yo me lo llevo. fuera ahora donde estaba ese sentimiento coloca mucho amor a ti misma mucho tú vales muchísimo ninguna copa te va a controlar a partir de hoy cuando esa copa o esa botella empiece Daniela, cójame Daniela, tómeme Daniela, tuérzase Daniela, camine para los lados Daniela, mareese qué pena pero ya Daniela, no más terminó, hoy soy libre libre no le hago caso ya a ninguna botella ninguna copa, ningún vaso a partir de hoy no sé por qué pero cada que siento olor al licor o veo una botella o alguien tomando viene a mi mente la idea de algo asqueroso como un animal muerto podrido inmediatamente viene a mi mente eso algo podrido asqueroso un animal muerto como destilando un líquido y ese líquido lo meten a esas botellas y a esa copa y lo sirven muy asqueroso cuando te hayan dado tu libertad me dices que voy a probar ya ahora visualiza en tu pantalla mental distintos momentos o situaciones con amigos conocidos donde estén tomando licor o sirviendo eso o se siente el olor yo quiero ver qué sensación ya viene a tu mente de eso tan asqueroso como ese animal muerto allá destilando esos líquidos imagínalo asqueroso nauseabundo podrido entonces te alejas de ahí con diplomacia gracias no quiero todavía no tengo un compromiso no les des explicaciones que ya eso te parece asqueroso no les des explicaciones que eso te repugna porque te van a preguntar muchas cosas entonces no les pongas tema de conversación simplemente diles ahora no todavía no gracias paso sigan ustedes tengo un compromiso me voy pero no les explicas porque no lo van a entender como te sientes ¿qué está haciendo? gracias 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 ¿Qué está sucediendo, Danilo? Yo voy. ¿Qué sentiste cuando los viste a ellos tomando? ¿Sentiste el olor? No sentí el olor. ¿Qué vino a tu mente? Que todos se estaban tomando y yo no. Imagina que te ofrecen a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué me fui? Esa es, mira qué bonito. Eso sí es amor bien grande el que estás sintiendo. Ahora con ese amor, ve profunda a otro momento en el que anteriormente te hubieras sentido mal con alguien o contigo. Gracias. ¿Qué está sucediendo? Gracias. 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 ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Estoy en el baño. Estoy en el baño. ¿Qué estás haciendo? Vomitando. ¿Vomitando? Ahora que estás allí, yo quiero que te conviertas en una pequeña partícula, muy pequeña y recorras el interior de tu cuerpo. Tú puedes hacerlo porque tú eres energía. Recórrelo por dentro y observa qué están sintiendo las células en ese momento en el que estás en el baño vomitando. Gracias. 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 Recórrelo todo, desde arriba hasta abajo y observa la reacción de todos los grupos celulares de tu organismo. ¿Qué está sucediendo? Son confundidas. Las células están confundidas. Cuando habéis terminado de recorrer el cuerpo me dices. Las células están confundidas. Las células están confundidas. Ya lo hiciste Uff Ya bueno de hacer chines Entonces vas a abrir los ojos Y luego regresas y continúas donde vas En estado de hipnosis la persona puede decir cosas como la que acaba de suceder Que quiere ir al baño Lo hace, al regresar continúa en el estado de trance hipnótico Porque la persona en ese estado no pierde la conciencia Está en un nivel superior como lo puede estar cuando está profundamente dormido Pero es capaz de controlar sus esfínteres o despertar temporalmente para ir al baño Igual Acá lo acaba de hacer Regresará y continuará en el trance En el que estamos reparando Sus emociones Sus sentimientos Para tratar de que ya hoy tome la decisión Porque tiene que partir de ella De no volver a engañar a su organismo De no volver a vomitar lo que previamente comió De terminar hoy La bulimia Con hipnosis no se puede ordenar No funcionaría El resultado sería de tiempo muy corto Tenemos que ir buscando la manera De que es ella misma la que tome la decisión Pero uno la va llevando allá Con base a los ejemplos Que uno le va colocando Y que sean ejemplos Cuyos interrogantes tengan una respuesta Que la lleven a eso A lo que el terapeuta pretende Entonces esperemos a que regrese Para continuar A lo que el terapeuta pretende Fíjalo Yeah No No Deixa Y Y Y Y Entonces, cierra los ojos y regresa al momento en el que estabas antes de ir al baño, profunda, muy profunda. Y continúa sintiendo todas las energías de tus células. Toda la vibración de tu cuerpo. Y ahora, te voy a decir algo que sucedió hace 17 años, 9 meses. Llegaste al planeta Tierra como toda una campeona. Tuviste que pasar por unos laberintos muy largos y oscuros. Vencer obstáculos. Aplicar estrategias. Usar inteligencia. Y competías contra millones, como tú. Y el premio era solo para quien llegara de primero a un determinado punto y lo tocara. Y tú fuiste esa campeona, esa triunfadora. Como premio, te dieron esta nave espacial, este cuerpo, para que lo manejes en una misión que en término promedio dura 80 años. Unas veces menos, otras veces un poquito más. Pero tú eres la comandante de esta nave tan sofisticada, cuyas paredes no son de metal, son de proteína. Que tiene tantos tripulantes y pasajeros que no los podríamos contar. Es tan sofisticada que fue dotada de un superordenador, una supercomputadora en el cráneo, que se encarga de lo que es el manejo logístico de la nave, el cuerpo. Tú, como comandante de esa nave, no eres célula. No te mires en un espejo que no te vas a ver. Verás la nave, el cuerpo. Pesarás en una báscula. Los millones y millones de tripulantes y de pasajeros. Pero tú no, porque tú eres energía. Tú eres una chispa de luz del universo que vino a esta misión. Y parte de tu misión es proveer el alimento y la energía para que esta nave pueda terminar bien su misión. Que estabas cometiendo un error como comandante de que proveías de energía a la nave. Y luego abrías las escotillas y expulsabas esa energía al espacio córnico si estabas cometiendo ese error. ¿Que lo vas a seguir cometiendo? No. Te faltan 60 años de misión todavía. Y los errores son para corregirlos. Tomar conciencia de que tú eres la comandante de esa nave. Y de que esa nave necesita nutrición, energía. Para todos esos millones y millones de tripulantes que la forman. Todas esas células que hace un momento viste que estaban desorientadas. Quisieras que todos esos millones de células te perdonen. Por la ignorancia que tenías y haber cometido el error de retirarles el combustible, el alimento. Que hace un momento habías tomado y habías guardado en las bodegas. Sí. Pues pídele perdón a todas. Yo sé que te van a saber perdonar. Porque todos nos equivocamos, incluyendo los comandantes de nave. Cada nave es diferente. No hay dos naves iguales. Dependiendo de la misión que tengan que cumplir. Y esa nave es temporal, es transitoria. Al terminar la misión, esa nave se va a desintegrar. No es necesario recuperar nada de ahí. Nada es reutilizable. Luego vendrán otros comandantes con otras misiones y otras naves. Y el día de mañana, como parte de tu misión. Como una nave nodriza, de la que salen otras navesitas. En un mañana eso va a suceder contigo. De tu nave van a salir otras. Como una nave nodriza. Y esa misión se la dan solamente a comandantes de muy alto rango. Tienes por misión continuar la humanidad. Nada menos que eso, la humanidad. Si tú interrumpes tu misión, se interrumpe parte de la humanidad. Que hay muchas naves con una misión igual, si las hay. Pero parte de esa misión eres tú. Y tu misión es continuar un canal de la humanidad. Un hilo de la humanidad. Mira qué tarea tan linda. Y para cumplir esa misión, necesitas alimentar y nutrir a esos millones, millones de tripulantes. Que saben qué es lo que tienen que hacer en esa nave. Como riñón, como hígado, como vaso, como páncreas. Entonces parte de tu misión como comandante es proveerles. No en exceso. Pero sí lo indispensable para que se nutran bien. Entonces te perdonas si en un ayer cometías el error de botar al espacio exterior del combustible. Ya te perdonaste. Ya te perdonaste. Y ya te perdonaste. Ya te perdonaste. ¿Qué está recordando? Mi abuela ¿Ella está viva? Sí ¿Y qué te está diciendo la abuela? ¿O qué está recordando? ¿Cómo se llama? Rosalba Quiero hablar con ella Uno, dos, tres, cambia Abuela Rosalba, ¿puedo saber qué le has dicho a tu nieta? Se cuide mucho Ah, ¿y por qué? Es que está pasando peligro Me preocupa que no coma bien Ah, ya Abuela, yo pienso lo mismo ¿Puedo hacer que hoy nos haga caso a ti y a mí? Si ella quiere Estoy de acuerdo Tiene que ser una decisión que ella tome ¿Ya has dicho lo linda que es? Sí Te mirará qué tan linda Este cuerpo completo Saludable Qué rico que siga así Que se nutra Que se alimente bien A todos esos millones de células que tiene Danielita, ¿ya haces caso a la abuela? Pongo todo en mi parte Ok Entonces coloca todo lo de tu parte en ese corazón y en esa mente Y despídete de la abuela porque ya vamos a regresar Ahora ese corazón, miremoslo Los resentimientos, las rabias A veces se ven en ese corazón Como moscas negras en un vaso de leche blanca ¿Quisieras sacar de esas moscas? Sí Entonces coloca todas esas moscas Todas esas rabias Todos esos resentimientos en mi mano espiritual Yo me las llevo Las que uno de ellos meses cuando la retiro ya, vámonos fuera ahora donde estaban esas moscas esos resentimientos a rabias coloca cosas lindas sentimientos maravillosos chispar de luz estrellitas de colores alegría, felicidad autoestima confianza te colocaste risa de amor ahora que estás llena de ese amor en tu corazón en todo tu ser consideras que estás preparada para regresar a disfrutar ahora sí tu vida tu misión como comandante entonces comandante prepárese que vamos a regresar comienza a colocar todo tu equipaje todos los regalos que vas a traer para ti tu mamá tu papá tu hermana todos los que tú amas la abuela sonrisa sonrisa alegría felicidad libertad autoestima confianza nutrición alimentación disfrute de la vida como sea ese cuerpo porque es una nave temporal provisional ahora voy a contar de unas cinco al llegar a cinco abrigas tus ojos y recuperarás el control pleno de tu mente y de tu cuerpo ya sientes que el licor te repugna te da asco sí contaré de uno a cinco abrirás tus ojos al llegar a cinco uno va regresando poco a poco te sientes tranquila, feliz, positiva dos sigue regresando sientes una sensación maravillosa en todo tu ser en todo tu cuerpo y esta noche cada noche que te acuestes y pongas la cabeza en la almohada dormirás fácil y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz tres sigue regresando te sientes livianita te sientes libre llena de amor cuatro sigue regresando te sientes la Daniela más feliz del universo cinco despierta ¿qué sensación tienes? un cansancio ¿sí? sí a ver, quitémosle ese cansancio quitémosle todo ese cansancio ¿qué es? ahí es donde está mírame a los ojos profunda baja muy profunda ahora imagina ese paisaje que te gusta nieve pingüinos mientras imaginas eso voy a pasar mi brazo mi mano por tu cuerpo y contaré de uno a tres con cada número me voy llevando el cansancio al llegar a tres daré un golpe acá y despertarás sin ningún cansancio llena de energía como la que tienen los pingüinos ahí en Alaska uno va saliendo va saliendo va saliendo dos sigue saliendo sigue saliendo no lo necesitas preparada que va a salir por completo está saliendo está saliendo está saliendo tres salió ¿qué sensación tienes? no sé raro ¿agradable? sí ¿permites compartir esta experiencia? sí ¿qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? 10 de octubre ¿de qué año? 2012 incluso de la hipnosis y me encantó este curso gracias Aurelio gracias gracias domenico gracias a los que porque el libro que usted nos dio que está gratuito en internet también cosa que no mucha gente hace tiene todo de lo poquito que aprendí aquí y ayer eso está todo junto todo y con mucha base con mucho fundamento para que nosotros despeguemos hasta la vida al universo y a ustedes y a todos ustedes que fue una bendición conocerlos a todos bueno les pide y invítalos a los cursos muy bien otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar los simples los sencillos como decía Alberto que puede llegar a ser usar este método ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y y no se mete con cosas muy largas llega al grano directamente y y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma aún manteniendo a la persona muy consciente seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes así que si los aconsejo asistir numerosos en los próximos cursos el próximo bueno yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda ¿tú te acuerdas algo? ¿sí o no? digamos las ciudades exactamente bueno vamos a estar en la ciudad de México este año en en Barcelona ¿correcto? en Madrid en Madrid ¿y dónde más? Ecuador Ecuador Montreal y posiblemente Miami posiblemente Miami y Medellín Colombia consulten la agenda y personal de contacto para separar su grupo en el sitio aureliomejia.com y pueden ver los videos de muchísimas terapias en Youtube Aurelio Mejia pone en canal o también hipnosis y sanaciones o domenicoleone.com sitio internet o el canal de 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 Youtube que es domenico leone domenico leone hipnosis entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo te invito a unos cursos de hipnosis que editaré en otros países consulta la agenda y personas de contacto haciendo click en este vídeo abajo donde dice mostrar más ¿Qué es lo que